Muy buenas noches, somos R-Cine y hoy vamos a revisar algunos videojuegos clásicos que pudimos rescatar de nuestra caja de juegos del derrumbe del mes pasado. No sé si se acuerdan de esa noticia o el coronavirus realmente nos hizo olvidar todo por lo que pasamos los mercenarios. Por fin, vamos a revisarlos. Son algunos de los mejores juegos que tuvimos de la Play 2. No vamos a decir si son originales o no, pero por ejemplo, esta caja que es una simple caja le hicimos un par de dibujos para recordar cuáles fueron sus mejores desarrolladores y vamos a revisar qué títulos tenemos guardados. Después tenemos un par de carpetas con todos los demás juegos que hemos jugado, pero los que tienen cajas siempre son y serán los más importantes, o eso dicen. Por ejemplo, perfecto para esta pandemia. El Resident Evil 4, con todos los extras que tenía para la consola, es perfecto para jugar en este momento. Otro juego que recomendamos mucho es el Dragon Quest VIII. Tarda un montón de tiempo en pasarse este juego, así que les va a servir mucho para esta cuarentena. Es un clásico con los diseños de Akira Toriyama. ¿Era Akira Toriyama? Sí, el del creador de Dragon Ball. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos el Dragon Ball Z Infinite World, aunque ahora todos estemos jugando al Dragon Ball Kakarot. Este también es un buen juegazo para la peli 2, aunque todos recomiendan siempre el Budokai Tenkaichi 3. Magna Karta es un RPG, me parece que era coreano, pero tiene unos diseños bastante escopados, no me acuerdo de qué país era. Vamos a revisar qué más tenemos, tenemos... Ah, My Setaheim. Es un juego de pelea bastante simple, pero con los personajes de esta extraña, entrañable, extrañable... No sé qué decir. Con esta querida serie, Rock Galaxy, uno de los mejores RPGs. No sé si llega a ser un RPG, un hack, un slash, pero tiene un poco de todo eso en un mundo fantástico que es buenísimo, es lo más. Bueno, The Matrix Path of Neo, que fue el primer juego de Play 2 que quise jugar, el que me lo habían comprado antes de tener la consola, siempre le vamos a tener un enorme cariño. Más si va a salir la cuarta película, dentro de este o el próximo año, quién sabe cuánto se estanque el estreno de esa gran peli. A ver, Ghostbusters de videogame, mucho mejor que la remake. Un juegazo también producido por Atari, va desarrollado por Atari, que tiene un par de títulos bastante buenos. Ah, tenemos el de Shaman King. Bueno, el Final Fantasy X2, que es el spin-off del Final Fantasy X. También otro clásico que creo que fue relanzado para otras consolas. Tienes el Star Wars The Force Unleashed, que sí, lo encontrabas hasta en la DS. Está bastante bueno, habla sobre el Aprendiz de Darth Vader, que algunos lo habrán visto en varios cómics de la vieja Dark Horse. Tenemos también la saga de H.A.C.G.U., volumen 3 Redemption, volumen 2 Reminisce, volumen 1 Rebirth, clásicaso que tiene serie de anime, tiene manga, tiene novelas, tiene de todo para que lo puedan ver. Y la saga anterior, hack, este es el hack Quarantine, el Outbreak, el Mutation, el hack Infection, Infection, va. Aquí tenemos al costado ahora, al costado tenemos el Sensei A, Les Chevaliers de Zubiak, la saga de Hades. Aunque adentro, no les voy a mentir, también tenemos el primer juego, que es la saga de las 12 casas. Ya vamos terminando el video, tenemos... Ay, no me acuerdo el nombre de este, pero la traducción sería como el aprendismo fuerte del mundo o algo así. No me acuerdo el maldito nombre. Si ustedes son fanáticos del anime, capaz ya capten de qué serie se trata. Pero sí, Dios, si lo saben, déjanos un comentario con el título porque realmente no me acuerdo. Era bastante chistoso la serie. Y el juego de play es un poco básico, pero tiene buenos combos. Bueno, Bleach, Blade, Battlers. La primera opción, va, la primera versión y la segunda que es mucho mejor. Aunque para Play 4, Play 3, ya salieron varios juegos de Bleach que tienen mucho más personajes y un dinamismo mucho más copado. Bueno, el videojuego de Soul Eater que salió, el Battle Resonance, para la DS y para la Play 2, también es un juego que recomendamos. Aunque lo dejamos bastante colgado, no les voy a mentir. Acá tenemos los covers, son editados por nosotros, claro. Bueno, tenemos el clásico Batman Arkham City que fue el que jugamos horas y horas y horas durante nuestra joven y breve juventud. Bueno, otra caja más del Arkham City. A ver, ¿qué más? El Arkham Asylum. Arkham City para PC. Y lo último que nos queda es el Batman Begins. Begins. Comienza, inicia, como quieras llamarlo. Que es el de la película, que salió para Play 2, pero no tuvo secuelas. O sea, solo quedó en esta y no hubo ni The Dark Knight ni nada más. Es una lástima. Pero bueno, de todos estos juegos nos llevamos un montón de horas de diversión. Y capaz, capaz ahora con la cuarentena volvamos a retomarlos. Porque la Play 2 siempre fue y será la mejor consola. Ponerle que la 3, la 4, la 5 tengan mucha más potencia, tengan muchos mejores títulos. Pero a fin de cuentas es solamente una expansión del mismo sistema. Pero en fin. Muchas gracias por ver este video. Si es un poco largo nuevamente. Y nos veremos en una próxima review. En una próxima reseña. No sé. Volveremos de diferentes maneras. En diferentes medios. Sin... Sin, 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 sin... Sin remate, por lo visto. Hasta pronto.